mañana viernes la organización nicaragüense de agencias de publicidad la onap realizará un seminario titulado go digital 2017 con la participación de cinco expertos latinoamericanos en publicidad y mercadeo digital que prácticamente vienen a predicar o alfabetizar en un país donde la publicidad digital sigue siendo la cenicienta de la industria publicitaria nos acompaña el presidente de la onap publicista también oscar amador fernando suaje de la empresa headway de colombia él es experto en mercadeo digital argentino y javier ruiz colombiano que trabaja en el grupo grupo garnier basado en costa rica pero para toda centroamérica buenas noches javier fernando oscar gracias por acompañarnos bienvenidos a managua empecemos por ubicar la dimensión del lo que hoy es la publicidad digital en nicaragua vamos a hablar después de lo que queremos que sea en el futuro qué peso tiene en el pastel publicitario nacional en hoy en día el peso que tendrá no tenemos un dato exacto pero calculamos que pueden dar estuvimos hablando incluso con los muchachos hoy que pueden dar tal vez en uno por ciento máximo dos por ciento del pastel publicitario que hoy en día está digamos en se está invirtiendo en nicaragua sin embargo las empresas y algunas marcas tienen una cierta inclinación a invertir un poco en google invertir un poco en facebook y hacer otro tipo de operaciones quizás fuera de los medios digitales nativos locales sí bueno esa es la tendencia verdad verdad cada vez se está viendo la la línea de invertir más en los medios digitales pero es un tema es un aprendizaje verdad hace cinco años cuando comenzaron estos temas las empresas te decía ok probemos con 50 dólares mientras que en los medios tradicionales estaban invirtiendo 100 mil por ejemplo para dar una idea verdad y poco a poco sentido de encendado cuenta verdad este este punto de contacto adicional que tiene el medio digital para los consumidores que es que es muy valioso hoy en día y es muy valioso por varias razones verdad el medio de los medios tradicionales son de una vía usualmente hoy en día con los medios digitales son de doble vía verdad ya él ya es donde el usuario decide cómo y cuándo usar o tener ese contacto con ya sea con el internet obviamente con las marcas entonces la conversación está cambiando poco a poco pero es un tema cultural ha cambiado de no invertir nada hace cinco años acá pues si vemos el nivel de crecimiento de ese potencial sin embargo todavía es muy muy pequeño como está centroamérica javier garnier trabaja en toda la región bueno costa rica tiene uno de los mercados más dinámicos en cierta medida también guatemala cómo ha evolucionado la publicidad digital en estos mercados yo creo que centroamérica es es un diamante en bruto realmente para complementar un poco lo que está diciendo óscar a nivel regional existen existe un ente que se llama la y ave que surge en eeuu como el asociador de todos los esfuerzos digitales que hay y empiezan a abrir franquicias en latinoamérica y en méxico en colombia en ecuador en perú en chile y ellos son los encargados de recopilar toda esa información que no recopilan los estudios de medios tradicionales entonces para que nos hagamos un paralelo de cómo está centroamérica versus el resto de latinoamérica aproximadamente quizás méxico brasil que son los países que tienen una penetración más alta de internet y de inversión publicitaria estamos hablando que están cerca del 20 22 por ciento sobre el total de la torta publicitaria y como le decía óscar en centroamérica no solamente en nicaragua en la la torta publicitaria a digital 100 en el mejor de los casos quizás costa rica quizás guatemala alcanza a llegar a un 5 por ciento entonces hoy por hoy en el potencial que hay en temas de inversión de pauta digital en centroamérica es inmenso y realmente yo creo que en la curva de adopción de este tema va a ser mucho más rápido que en otros países porque digamos en colombia para llegar a este nivel se tomaron aproximadamente unos 10 años centroamérica yo tengo la certeza que en los dos o tres años vamos a estar mucho más cerca un 10% que de la actualidad como se visualiza la efectividad de la publicidad digital que trabaja en una empresa que compra que invierte en medios de comunicación publicidad digital supongo que los clientes tendrán alguna alguna manera de valorar el efecto que eso tiene es difícil convencerlos que lo hagan sí la verdad estamos hoy en un mercado en el que está recién penetrando están los primeros años digitales donde se está comenzando a ver este crecimiento y esta confianza en digital y falta un poco de educación sobre qué métricas podemos tomar para medir los objetivos cuáles son los puntos claves que hay que tener en cuenta cuando vamos a diseñar una estrategia y de acuerdo a esos objetivos que tengamos determinar bien claro cuáles van a ser las métricas los KPIs que se van a considerar para saber si si luego al finalizar o en el en el correr de esa campaña de esa estrategia se está logrando lo que lo que buscamos lo que buscan las marcas creo hoy hablábamos con con los chicos que falta un conocimiento sobre analytics sobre basarnos más en sitios webs no tanto en tal vez en lo que es un facebook una red social que no nos permite medir tal vez lo que como iniciaron los primeros países en digital empezaban más por el lado de search con un sitio web y luego comenzaban a agregar una red social y tal vez estamos viendo que el comportamiento de la mayoría de las empresas está haciendo de la otra forma estamos empezando por redes sociales y después decantando en la por una exigencia del mercado estamos decantando en la creación de un sitio web para comprensión del auditorio y posiblemente de personas que están asociadas a pequeñas medianas o incluso grandes empresas que pueden estar viendo este programa o agencias de publicidad si yo pregunto que hace diferente a la publicidad digital de lo que se utiliza en el periódico en la revista en la radio y la televisión cuál es su cualidad única qué ventajas tiene y si acaso tiene desventajas bueno la gran ventaja hoy en día es que se pueden contar incluso los mejor los muchachos que trabajan meramente en ese campo es que hoy en día existe la compra programática o sea podemos identificar a través de las redes sociales del uso de las páginas web y todo esto específicamente a quién y cuándo le llega la publicidad que queremos dirigirle específicamente al targa que queremos dirigirlo ejemplo alguien que está interesado en cierto tipo de vehículo o de alquiler de vivienda ya se pueden dar compra de pasajes para líneas aéreas turismo se pueden sacar ciertos perfiles porque la gran data está ahí para eso verdad para analizarla y ahí sacan las grandes marcas por eso es que me imagino que la audiencia tiene esa experiencia que de pronto está en una página web y le sale algo que en algún momento de su vida lo buscó en internet en google verdad y ahí está te llega el carro o los zapatos que buscaste y es porque ya se dan cuenta que estás comprando zapatos nike de tanto precio tal precio y que sos un candidato a recibir esa publicidad ¿Quién tomó esa decisión y a dónde? Pues las marcas pagan a empresas como la de nosotros para buscar específicamente a esas personas verdad y hay datos riquísimos y hay herramientas increíbles que permiten hacer ese tipo de trabajo Ahora, ¿cómo se mide la efectividad? porque eso es como un proceso en el cual alguien está tirando una red o está tirando un anzuelo para tratar de llevar en este caso pues al lector que entró a un medio de comunicación buscando una noticia y de repente se encuentra con una oferta determinada Aquí es muy importante entender el objetivo que tiene cada una de las empresas o sea, cada cliente, cada empresa es un mundo diferente entonces, primero hay que tomar en cuenta cuál es el contexto y cuáles son los objetivos de negocio de cada uno de los clientes para poder determinar cuáles son esos objetivos Una vez trazado esto, entonces se define cuál es el plan a ejecutar pero lo más importante es, más allá de que yo haga cierto tipo de compra cierto tipo de técnica tecnológica para hacerle un seguimiento a la audiencia lo más importante es entender qué pasa cuando la persona le dio clic a esa pauta o sea, la gran diferencia que hay entre los medios tradicionales y la pauta digital a mi parecer es, qué pasa después de o sea, si uno ve un aviso en la prensa, en la revista, en la televisión hasta ahí se puede hacer el seguimiento a menos que haya un número de teléfono donde yo pueda llegar a traquear cuál es el efecto digamos que la publicidad digital me permite a mí saber qué es lo que pasa con ese consumidor que le dio clic que mostró interés y llegó a la página web El costo de la publicidad digital sigue siendo todavía más barato que la publicidad en televisión, en los diarios y en la radio ¿Cómo está la tendencia del mercado en esta zona, digamos? Es muy difícil, la verdad, que comparar hoy los medios tradicionales con digital ¿Cuál va a ser el punto de comparación? O sea, si el punto de comparación va a ser lo que se logró entonces nosotros ahí tal vez podamos decir que es más económico, digital lograr determinados objetivos a través de digital que dentro de televisión pero también los medios tradicionales cuesta poder traquear las acciones que digital nos lo permiten entonces podemos fácilmente determinar un costo por acción que con los medios tradicionales no lo podíamos hacer o nos costaba mucho más Creo que ahí está la diferencia No podemos hablar hoy de una diferencia en cuanto a precio por cantidad de impactos Yo hablaría más de los resultados y cómo afecta en el ROI Casi estoy tentado a organizar en este momento con ustedes una pequeña consultoría porque nosotros como productores de medios de comunicación estamos en televisión, estamos en una edición impresa de revista y también en el diario digitalconfidencial.com.ni pero tengo que reconocer y admitir y Oscar que está al otro lado de la acera como publicista conoce las penurias de lo difícil que es en el entorno nicaragüense convencer a veces a alguna agencia de publicidad o algún empresario de invertir en el medio digital ¿Por qué? Yo acá tengo, siempre hago un ejercicio o como una asociación en la que digamos por ejemplo ¿Cuál es el cambio revolucionario a la hora de hacer la compra en medios digitales? ¿Qué pasaría si yo por ejemplo voy al diario de mayor circulación de Nicaragua y digo quiero una primera página ¿Cierto? Me van a dar un valor voy a decir cualquier cosa 2 mil dólares ¿Cierto? Entonces yo como anunciante tengo que pagar 2 mil dólares lo vean o no lo vean básicamente yo estoy pagando por ese espacio no estoy pagando por resultados cuando yo me voy a digital de cierta manera Google fue de los primeros en introducir un modelo en el que me voy a pagar yo por click ¿Eso qué significa? Yo no voy a pagar por un porque me vean voy a pagar por la persona que vio mi anuncio y efectivamente se interesó y le dio click para llevarlo a mi sitio web o a mi mi asset digital Entonces la analogía que yo vengo a hacer con los medios tradicionales es ¿Qué pasaría si yo como anunciante reto a los medios tradicionales? Y les digo ok mira yo no te voy a pagar 2 mil dólares voy a poner un aviso con un número de teléfono y por cada persona que me llame te voy a pagar un dólar si me llaman 8 mil personas yo te voy a pagar los 8 mil dólares pero si me llaman mil te voy a pagar los mil o sea es un gana-gana ¿Esa prueba de la que estás hablando es algo hipotético? ¿Es algo que se ha que se ha medido? ¿Que se ha probado? No, no todavía no o sea es algo que yo digo por ejemplo en el momento que los medios tradicionales entiendan que digital entró a jugar sobre resultados yo creo que en algún momento los medios tradicionales tienen que empezar a enfocarse hacia resultados pero hablar ahora de medios tradicionales como que si estuvieran en un estado puro ya eso ya no existe es decir todos los medios todos los diarios por ejemplo en este país también son digitales aunque no son particular no son nativos digitales ¿verdad? su principal operación de negocios está en la industria digamos de impresión pero están también en la parte digital igual a televisión igual a radio todos están ahora en ese rollo bueno de eso se trata el evento de mañana ¿no? de que y preguntabas anteriormente ¿cómo hacemos para que las marcas entiendan un poquito más? para que los gerentes generales los gerentes de mercadeos sepan un poco más y pues para eso lo estamos haciendo ¿verdad? para que vengan a aprender las posibilidades que existen hoy en día en el mundo digital porque son riquísimas y no hemos ni siquiera empezado a entender el alcance estoy seguro que vos tenés todos tus productos los tenés en digital pero estoy seguro que no comprende 100% el alcance que pudieran hacer y los diferentes formatos que existen las agencias de publicidad que estamos en el tema seguimos aprendiendo incluso nuestros departamentos de digital siguen aprendiendo hay mucho conocimiento allá en Nicaragua pero para eso estamos trayendo expertos en la materia que nos vengan a ayudar a abrirnos los ojos ok vamos a una pausa regresamos con más sobre este tema de que se hablará mañana en la UCA en este seminario foro taller como le llamen God Digital 2017 ya regresamos continuamos en esta noche estamos conversando con Oscar Amador presidente de la ONAP la organización nicaragüense de agencias de publicidad que ha convocado a cinco expertos latinoamericanos entre ellos Fernando Suárez de la empresa Headway de Colombia Javier Ruiz del grupo Garnier que trabaja en toda Centroamérica para realizar mañana un seminario un foro un taller sobre publicidad digital y mercado digital en Nicaragua yo decía al inicio Oscar que esto es como una especie de alfabetización es decir estos señores y los otros que participarán vienen a predicar encontrarán en Nicaragua mentes receptivas gente abierta a esto los empresarios nicaragüenses tus colegas de las agencias de publicidad y te digo yo noto a veces diferencias generacionales voy a alguna agencia y siempre hay un joven que está conectado con estos temas pero personas probablemente de mi edad o un poco mayores les cuesta un poco aterrizarlo definitivamente el gap generacional tiene mucho que ver ¿verdad? cada día los jóvenes están más conectados que nunca y obviamente son los que están influenciando todos estos cambios definitivamente hay gente acá muy calificada que están haciendo muy buen trabajo sin embargo son muy pocos ¿verdad? yo diría que la gran mayoría de las empresas aquí en Nicaragua no están haciendo bien su publicidad en digital o no están manejando bien su imagen en los medios digitales yo diría que la gran mayoría porque pues hay unas empresas que sí tienen la capacidad de contratar a empresas que les haga la labor correcta pero tenemos todo el mundo digamos en este como es muy común todo el mundo sabe hacer una página de Facebook por ejemplo entonces piensan algunas empresas que por tener una página en Facebook prendida ya tienen su estrategia digital desarrollada y más bien no saben que se están haciendo un gran daño al no manejarla bien y eso lo vemos comúnmente todos los días con marcas que abordamos nosotros todo el tiempo ¿de qué van a hablar específicamente mañana? si podés si podés darnos en un en un minuto la lección más importante de los temas que van a abordar ustedes y sus otros colegas yo personalmente voy a hablar de datos y cifras del mercado centroamericano o sea cuántos usuarios de internet hay por país cuántos usuarios de Facebook cuántos usuarios de YouTube como para mirar la oportunidad que hay y hablar un poco sobre la realidad de la inversión de medios que hay hoy ¿cómo se pasa del tráfico a poderlo monetizar? porque ese es un poquito el dilema que se enfrenta en muchos medios de comunicación tenemos tráfico es un tráfico gratuito no se le está cobrando a la gente por acceder al medio pero por el otro lado no llegan los anunciantes los patrocinios o las diferentes maneras de insertar publicidad yo creo que aquí de hecho el tema de programático entra muy al punto que estamos tocando porque precisamente en parte yo aquí adelantando un poco de lo que va a decir Fer es ya la manera en que nosotros deberíamos estar planificando varía un poco porque no estamos haciendo planificación sobre sitios sino sobre audiencia entonces creo que ahí es donde radica la gran diferencia y digamos por ejemplo para cualquier plataforma digital que tenga una buena cantidad de tráfico suscribirse a una plataforma programática para que su inventario esté ahí es una opción muy válida y que le permite no solamente ahorrar costos comerciales sino poder utilizar esa audiencia que ustedes ya tienen para poder monetizarlo de mejor manera Fernando tu mensaje mañana para adelantarlo acá mi mensaje para mañana no yo creo que tienen que ir con una mente abierta dispuestos a aprender a ser positivos sobre lo que se viene tanto si perteneces a una marca a una agencia o a un medio creo que hay que estar abiertos al futuro y seguro digital es el futuro lo sabemos hace rato nada más que tenemos que realmente animarnos todo en la vida es ir probar y capaz que en esas pruebas nos va mal pero creo que es parte del aprendizaje también golpearnos y volver a levantarnos para probar algo nuevo algo distinto y así es como encontramos las soluciones nada que que vayan abiertos a a escuchar y muy predispuestos a preguntar quienes van a este evento lo están realizando en un auditorio universitario eso indica que tiene una orientación más hacia estudiantes o gente que quiere desarrollar una carrera en el mundo de la publicidad del mercado digital o es para empresarios anunciantes agencias de publicidad que quieren utilizar estos instrumentos principalmente es para esas últimas audiencias que mencionas empresarios agentes de agencia agencias pequeñas digitales pero obviamente estamos interesados también en los estudiantes y por ende escogimos la UCA como sede de este evento mañana para darle un poquito de fuerza a lo que estaban diciendo los muchachos y alentarte a vos a no tirar la toalla recordemos que Facebook hoy en día el medio más grande el medio más grande del mundo hoy en día no tiene contenido no hace contenido verdad si no fue no generó plata por los primeros 10 años literalmente no generó un centavo en los primeros 10 años tuvieron que aprender a ver cómo iban a monetizar esa cantidad de información que estaban manejando y lo supieron hacer y hoy en día es de las más rentables tengo entendido así que es un tema de ir aprendiendo estos temas de cómo se van acomodando pero bueno ese es un ejemplo además de Javier y Fernando que otro tipo de expositores van a participar este es un seminario de todo el día de la mañana como es es de las 8 de la mañana a 5 de la tarde son 5 expositores ya les comentaron los muchachos que van a hablar mañana pero también tenemos alguien que va a hablar sobre el poder de las redes sociales con el impacto de verdad a nivel de relaciones públicas y también tenemos perdón ah bueno y tenemos un experto en inbound marketing que hoy en día es una forma de hacer publicidad o mercadeo muy efectiva y alguien que nos va a venir a hablar sobre la estrategia y planificación así que es muy muy sabrosa hacer la plática muy surtida sobre todos estos temas porque de vuelta estar en digital no es una página de Facebook no es tener una página web prendida sino que es la combinación de todas esas herramientas que hace que los puntos de contacto que tengan las marcas con las audiencias sea mucho más efectivo vos decías al inicio que Centroamérica es un diamante en bruto pero el mercado de Nicaragua en el ámbito de la publicidad por lo menos hace 15 años que yo hice un estudio sobre la región la óptica de medios de comunicación y los mercados de publicidad Nicaragua tenía el mercado más pequeño no sé si eso ha cambiado entonces estamos hablando de un país que tiene un mercado pequeño y dentro de ese mercado pequeño la publicidad digital es como he dicho al inicio del programa la cenicienta si es ¿qué futuro tenemos? bueno el futuro creo yo que vamos a seguir creciendo si nos pueden de vuelta poniéndonos en retroceder en el tiempo hace 5 años cuando las marcas en Nicaragua empezaron a hacer publicidad en línea comenzaron con 100 dólares 50 dólares hoy en día han aumentado 500% de esas inversiones sin embargo siempre son mucho más chiquitas que los medios tradicionales seguimos siendo el país más pequeño a nivel de inversión publicitaria pero por mucho de que el resto de Centroamérica pero obviamente eso es porque es un país en crecimiento y en vías de crecimiento sin embargo pues yo lo veo el futuro que se va a ir expandiendo las ofertas que tenemos las marcas y las agencias de publicidad para hacer publicidad hoy en día ya está creciendo pues antes solo tenías tal vez el programa de televisión ahora tenés un periódico digital o dos periódicos digitales los programas de televisión en fin hay más oferta entonces aunque pareciera que el pastel publicitario no crece la verdad que sí crece nada más que ahora está más diluido entre más medios uno de ellos el medio digital los medios digitales gracias Oscar Fernando Javier esperemos que este aire fresco que vienen a compartir mañana con empresarios agencias de publicidad expertos en mercadeo digital pues coseche resultados en los próximos meses y que ojalá podamos medir a final de año nuevas iniciativas en este campo porque realmente hay mucho interés y hay mucha expectativa en el país en cuanto a ponernos al día en materia de mercadeo digital y publicidad digital 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 Gracias por ver el video.